El lanzamiento en tres bolas, todo el strike, Lagares conecta un rodado hacia la izquierda de la segunda base, le llegó el intermediista, botó la pelota y aquí va a notar Eric Filia, se van a juntar los dos corredores ahora y van a atrapar a Lagares señores. Tiene la pelota Isaac Rodríguez, el tiro a primera, van a correr a Lagares ahora, ahora se despega Torres y Lagares tiene que avanzar hacia la intermedia, no lo hace, están corriendo a Torres, mal corrido de base aquí. Y Juan Lagares siguió hacia la intermedia, Torres se quedó en segunda, prácticamente se juntaron los dos, Lagares tuvo una oportunidad de avanzar a la intermedia mientras se corría Torres, pero lo que hizo fue retroceder a la inicial, segundo out de la entrada. No dejes que te haganado, corre a la velocidad del internet del hogar más rápido del país, internet altís, confirmado por Ucla. Bueno, ahí está, Ureña no tenía oportunidad de hacer helado en segunda, él tenía que ya tirar a primera. El zurdo, su lanzamiento, línea por el medio del terreno, es un hit hacia el jardín central, ya dobló por tercera mesa el tiro de Robles, llegó tarde. Cañonazo de Henry Urrutia y se empató el partido. Hit Tsunami, una hora de limpieza que arrasa con el sucio Tsunami. Llegó sin riesgo, Aljón llega tú también, dos fuegos artificiales no son un juego y su venda está prohibida por la ley. Cuida tu vida, la de tu familia y la de los demás. Un mensaje del Ministerio de Interior y Policía. Bueno, aquí entonces Urrutia adaptándose a como viene el picheo ya que venía cayendo y empate el juego. Está bateando profundo en tenerse el perfil, la bola atrás, sigue atrás, sigue atrás, sigue atrás, la bola. La puso a Marillita. ¡Qué golpe de Juan Lagares! Le dicen la patada. Su primero del round, Robbins pone al frente a las Águilas. ¡Cuatro por tres! Esa pelota voló segura como si fuera por el Aeropuerto Internacional del Cibao, mucho más cerca de ti. Llegó sin riesgo al home. Llega tú también, los fuegos artificiales no son un juego y su venda está prohibida por la ley. Cuida tu vida, la de tu familia y la de los demás. Un mensaje del Ministerio de Interior y Policía. Bueno, qué clase de línea ha dado este señor Lagares. Cuando él nos viene a dar en circulación, se remorca él mismo. La patada, qué clase de línea. Aquí llega la diferencia del partido en el octavo episodio frente a Brazovan. Hacía mucho tiempo que yo no veía un lanzador en el verano.